bueno pues aquí empezamos de nuevo en el terreno de la niña otilia otilia silva pero no silva estamos aquí en el terreno verdad ahí sí que agradeciendo a todos los suscriptores quienes se han encariñado con ella yo siempre voy a decir que yo estoy agradecido con todos los suscriptores verdad que han apoyado los integrantes han apoyado a los casos habrá unas personas que tal vez criticarán que sólo los integrantes pero recordemos que el donante es el que manda si a mí me dice mira comprarle un carro tengo un carro le compro a ti si me dicen mira pinpocho llevarle una piedra a la oti una piedra le llevo aquí lo que el suscriptor diga yo respeto mucho todos los comentarios más sin embargo algunos que si nos dan duro y yo sé que es la realidad yo les hago caso también acá estamos hola oti hola este yo le iba a decir algo si usted le dice vaya a bañar al fin usted va a bañar al fin a mí me dicen vayan a bañar al fin mandó a la oti ahí está claro que lo bañamos pero mandó a la oti no se acostumbra al es que a veces cuando hay más integrantes como que si las vibras también va no también no pero vieran que se siente cuando haya alguien falta se siente o no les hago falta cuando yo no estoy bien porque usted es el mero cabecilla del grupo primero cabezón iba a decir más bueno fíjense ustedes de que este es el terreno que gracias a la familia mexicana cuanto lamento que los mexicanos no hayan podido seguir a los octavos de final en el mundial de catar mi primer país para ir era méxico y después obviamente era uruguay también los dos quedaron eliminados ahorita pues ya me tocó que darle irle al portugal que yo sé que portugal va a ser el campeón el bicho sí neymar no va a echar ni un gol está lesionado mes y sólo fallando penales ah lo falló para que méxico se quedara y cristiano echa el gol sin tocar la pelota cristiano echa el gol sin tocar la pelota vaya pero porque el otro lo echó no fue él vaya lo echa sin tocar y Messi que lo toque y no lo echa no mira pues Messi no lo echó ahora porque mira no quería que pasara a méxico ah por el canelo que se pelearon ellos ajá por eso mira pues pero yo digo yo que Messi a estar viendo tu vídeo y te va a hacer caso fíjate maricel yo digo que Messi hoy va a comer más va a comer más porque le voy a él ah mira pueblos y yo sé que van a pasar bueno yo tal de que después de guatemala por supuesto yo me inclino a méxico ahora sí yo estaba viendo no de ver méxico intentó a mí me gusta lo de méxico a mí me gusta pero las camisolas cual de méxico el color es un color muy bonito va pero si te gustan las camisolas tienes que ir a méxico también mi primer lugar que quisiera ir es a cancún va y no es de méxico pues pero quisiera tocar unos peces que andan ahí qué dirá cancún mirá y solo por eso mirá quién escribió mirá 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 mira y la gorila a los ojos de laoti el gordo de laoti Empieza con R Empieza con R Y termina con L Ahí está No, con D Ay yo maricera Empieza con R Al otro año son las primeras en estudiar la escuelita Bueno Que me den clases Sin más preámbulos Hoy Aquí solo una familia Quiero agradecerle A la familia Arellano Ariza y Solórzano Es una sola familia Pero a ellos más les gusta la familia Solórzano ¿Verdad? A Doña Rosa Su querida madre Su padre, su esposo ¿Verdad? Y la primera que me escribió es Doña Rosa De ahí me escribió su mamá Hablamos Ellos fueron los que le compraron el terreno a Oti Y ellos Ellos le mandaron Bueno Del terreno yo quiero informarle Ellos siempre están al tanto De lo que había sobrado Se ocupó para la limpieza del terreno Los troncos nada Los troncos nada Los troncos que miran ahí ve Sí Ahí están Unos troncos bien chiquitos Frega Y de ahí Se arregló el cerco Ahorita está tirado Pero ahorita van Mañana mismo hay trabajadores de acá También Quiero decirle Que hoy yo me sorprendí La misma familia Queridos suscriptores Le mandó Le mandó una cantidad Pero grande A Oti ¿Verdad? No cualquier Pero ni Bueno Solo El único de los casos Que ha conseguido Bastantes fondos Oh Se me cae Ha sido Byron Pero de ahí A grandes cantidades Cuando lo mandan A mí me 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 pongo a pensar Por eso Ahorita Obviamente Esto es para la construcción De la casa de Oti Y Pero no lo vayan a tomar Así que Otra vez Para los integrantes Sino que Como les digo Cada suscriptor Pues Eh Dona lo que en su corazón desee Y además La familia Arellano Ha ayudado A varios casos Sí A Byron A Oña Juana A Oña Estela ¿Quién más? Pero muchos Sí Eh A Don Ever Sí Se va a continuar Fíjese que Yo estaba haciendo Yo estaba haciendo Como Una opción De terminar Las casas Que ya tenemos De agarrarlas Una por uno Pero saben que Los mismos Suscriptores Que Están haciendo Por ejemplo La casa de Doña Estela No son los mismos No son los mismos Que Marisela Ni los de Oti Ni las de Don Adán No De Don Ever No son los mismos ¿Verdad? Y entonces Si los agarro Uno por uno Pues el único Perjudicado Serían los albañiles Don Sabino Y sus ayudantes Ellos serían Perjudicados Porque cuando Por ejemplo Si hacemos Doña Estela Doña Estela Caen De Don Ever El primer presupuesto De Don Ever Cayeron De Chamoy No hay De Chamoy De Marisela Ahorita Tampoco hay Entonces De lo contrario Si hubieran caído Donde Doña No Donde La Marisela Pero como No hay Donde La Marisela Se van a tener Que volver Ahorita Donde Don Ever Primero Dios Y después De Don Ever Ya empezaría Aquí lo de Oti Porque obviamente Ya Don Ever Ya queda como Un stand by Porque ya Ya el trabajo Sería del herrero Ahí el albañil Nada que ver Entonces Y en eso Le damos Como Una pausa A los albañiles Ellos Comen Necesitan Tienen familias Y si se quedan Sin trabajo Ellos van a conseguir En otro lado Y cuando lo necesitamos Ya no están Entonces Por eso es que Lo llevamos así A pausa Igual Al paso Yo si le agradecería Que termináramos Primero La de Don Ever Y después La de Doña Estela Y de aquí Pues la Oti Pues como solo Es una familia Entonces no hay Ningún problema Ahí también Entonces Oti La niña Y te aprecian Un chingo No sé Que tuviste Pero la familia Solorza Te quiere Demasiado Incluso Hasta No quiero decir Nada Pero No 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 lo voy a decir Pero Te quieren Un chingo Así dicen Los mexicanos Un chingo Quieren un chingo Entonces Ellos te mandaron Una cantidad De Nueve mil Doscientos Veintitrés Quetzales Y esto es para ti Y para tu Hermanito Para la construcción De su casa Aquí está Mira Oti Aquí está la pasta Dicen algunos El pisto El cash El paquete El paquete Oti De todo corazón Para ti Ahí está Ahí Muchas gracias A la familia Solorzano Arellano También Y Ariza Arellano 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 Y también A Ariza Pues que Dios Me los bendiga Donde quiera Que estén La verdad Yo no me esperaba Iniciar con mi casa Muy pronto Y gracias a ellos Pues ya vamos a iniciar Y muchas gracias Por el aprecio Que me han tomado Este Créanme De que Estoy muy contenta Y Ay Hasta las palabras Se me van La verdad Muchas gracias Yo Voy a estar muy agradecidos Con ustedes Y también Que Dios Se los pague Porque la verdad Yo no puedo Solamente con hechos También se los podría pagar Pero Muchas gracias Que Dios Me los bendiga Donde quiera que estén Ahí está ¿Y Mar? No pues yo quiero Este agradecer Mucho también Principalmente A Dios Y a Este A la familia Que Pues Le va a cumplir Su sueño A Otis Sabemos de que Cada uno De nosotros Tenemos un sueño Muy grande Pues tener Nuestra propia casa Y pues Ya ellos Se lo están cumpliendo Iniciándolo Es algo Que es un regalo Muy grande Que apreciamos Mucho Y muchas gracias Por la gran felicidad Que le están Dando a Otis Y yo también Me siento muy contenta Por ella Sí, gracias Y pues Aquí vamos a seguir A echarle ganas Viene otro proyecto Gracias A Dios Y escarbar Sí, así es Entonces ¿Cómo será la casa de Otis? Fíjense que Vamos a actuar Y vamos a hacer Lo esencial ¿Verdad? Tal vez Será como la de Chamoy Pero como le digo Aquí no hay No No hay prisa Como con los casos ¿Verdad? No quiero que Confundamos Las cosas También Es que Últimamente Principalmente Para mi persona ¿Verdad? Que he tenido Un par de Críticas Respecto Unos dicen Ay ¿Por qué tenés Abandonado la casa Doña Estela? Pero sinceramente No se han visto Los videos de Doña Estela Que ahí Hubo un problema Y mientras No se resolvía Ese problema Yo no podía Dar el siguiente paso Ahora Que ya está Solucionado ¿Cómo no dar Ese siguiente paso? Por supuesto Con Don Eber Mientras hay Aquí Aunque hubieran Dinero Y los albañiles Están acá Pero llega la oportunidad Con Don Eber Se para la construcción Aquí Y se saltan Donde Don Don Eber ¿Verdad? Vamos a hacerlo De esta manera Les agradezco a todos Y Dios los bendiga Grandemente Y un saludo Especialmente A los mexicanos ¿Verdad? Vamos a comer tacos De acuerdo ¿Verdad?